Bienvenidos. Estamos aquí hoy con los señores de la mesa, el señor Ivona, el señor Icoca, el señor Pelote. Nos falta un señor que ya estará aquí, el señor Salet. Por circunstancias no podía estar aquí hoy. Me vengo en un gozal y también les pongo enfrente mi tarjeta y afiliado del CNG. ¿Por qué? Porque hoy este programa se consisterá en quejas y también los señores de la mesa podrán decirnos qué se puede hacer con referente a las quejas que yo voy a dar. Y me quejo. Y para hacer mis quejas tengo que quitarme esto, porque a partir de ahora quiero ser libre. Te puedo decir al pueblo de Guinea Ecuatorial, a mi pueblo, al pueblo de Basacato del Oeste, que han estado abusando y violando mis derechos constitucionales como guineana y residente de ese pueblo de Basacato del Oeste, de Ocosur, Luba. Muchos de ustedes son conscientes de lo que ha sucedido a lo largo de la semana. ¿Por qué estoy yo aquí? Quiero poder utilizar mi caso como introducción a lo que sabemos que está sucediendo en el país. En el país son muchos los cuales no tienen voz y no están diciendo lo que le están pasando en esos pueblos. Aquí, en ERA TV, te incito, te provoco, a que te acuerdas a denunciar a aquellos que están abusando y violando de tus derechos, los derechos de ciudadana guineana. Porque dentro de tu país no debería nadie robarte de ese derecho con con lo cual hemos nacido. Señores de la mesa, les invito a que hablemos de los derechos de los guineanos dentro de sus territorios, de sus pueblos y de sus casas y hogares. Mis derechos han sido infringidos y han sido abusados y violados por individuos de mi familia. Tengo nombres y apellidos, tengo documentos los cuales puedo probar las acusaciones que estoy haciendo. Y yo les invito a decir, ¿los ciudadanos de nuestros pueblos podrán acudir a las leyes dentro de un Estado confederado y ser escuchados? ¿Cómo se lleva a cabo eso? Por favor, respondan según le apetece. Tienen la libertad de poder interrumpirse y dar su opinión a la audiencia de ERA TV, a los cuales doy la bienvenida de nuevo. Señores, creo que sería usted el ideal que nos cuente y así ya poder ir cogiendo palabras según les parece. Y bienvenidos, por cierto, al 2022. Espero que estén bien, hayan llegado bien, todos sanos, la familia, todos bien y preparados para dar inicio al año. Pues sí, muchas gracias, doña Chuf. Y es así, es así. Yo soy consciente de que los ciudadanos en Guinea Ecuatorial, sus derechos son atropellados. Y mira por dónde. Guinea Ecuatorial es uno de los estados que le preocupa poco el que sus ciudadanos tengan la formación y información relativa a sus derechos. El estado prácticamente no hace nada porque la gente tenga la interpretación que corresponde con los derechos que les asiste, aquello que no debiera ser. Entonces, y esto lo hacen con el deseo de que estos ciudadanos, cuanto menos información tengan, mejor, serán caldo de cultivo para poderles atropellar en cualquier momento. En ese sentido, yo creo que no es correcto, no es correcto. Las personas tienen que entender que tienen unos derechos y por esos derechos hay que ir hasta las últimas consecuencias. En el tema de si esta circunstancia podía darse en un estado, en el estado confederal que proyectamos articular, yo estoy convencidísimo de que no. En primer lugar, ese no es el palante nuestro. El palante nuestro no es de ir atropellando los derechos de nuestros ciudadanos. Y si hemos determinado crear este estado confederal es porque no estamos de acuerdo en absoluto con la manera de funcionar que tiene Guinea Ecuatorial para con cada uno de sus ciudadanos. Entonces, nosotros vamos a proteger a nuestros ciudadanos que sepan que van a tener en primer lugar la formación y la información acerca de sus derechos. Buscaremos, diseñaremos un tribunal confederal que será superior a cualquiera de los tribunales de las distintas naciones que compongan la confederación de forma tal que aquellos ciudadanos que se sientan maltratados o consideren que hayan tenido una resolución injusta para con un caso que hayan presentado que puedan asistir a este tribunal confederal y donde seguramente ahí van a poder demostrar desde su libertad el derecho que se les ha sido negado en la nación que les corresponde. Entonces, estoy convencido, convencido que no. Este hecho que se está dando en Guinea Ecuatorial, en nuestra confederación, no se va a dar. No se va a dar también por otra cuestión, porque lo primero que vamos a hacer en nuestra confederación será desarrollar aquellas leyes que redunden en la protección de nuestros ciudadanos. Primero vamos a blindar y proteger a nuestros ciudadanos, que sepan que tienen unos derechos y luego las obligaciones progresivamente ya iremos introduciéndolas. Entonces, perdóname que le interrumpa y inmediatamente me gustaría darle la voz al ilustrado que entendió en las leyes que diga, que nos deje saber a los guineanos qué entidades están por encima de cuál. En un pueblo tenemos un alcalde, en este caso tenemos este pueblo, es un distrito urbano, lo cual tiene alcalde, presidente, hasta consejo de ancianos, a todos los miembros de la consejera, consejalía, quién es la autoridad superior aún en ese pueblo y quién debería ser el que, a quién deberían dirigirse los ciudadanos si tuvieran quejas y de qué índole deberían ser esas quejas para ir al alcalde, porque según el alcalde de mi pueblo dice que eso no le corresponde sino al grupo de vecindario, lo cual no sabía que tenían incluso constituido una asociación de vecinos en el pueblo. Vamos a explicar eso de una forma escueta y que llegue a todos. Pero sobre todo quiero que se tenga de base que el Estado está detrás de todo. el más fuerte aquí es el Estado. Entonces, ¿qué hace el Estado? Es subdividir su poder para que llegue hasta el último ciudadano. ¿Ok? El gobierno nacional transfiera un poco de poder a los delegados de gobierno esos a los subdelegados de gobierno llegamos hasta los alcaldes, a los tenientes de alcaldes a los aguaciles todo ese hilo está todo ese entramado está diseñado para que el senador de a pie no sufra abusos. Lo que quiero decir que en mi pueblo sufro abusos lo primero que tengo que hacer es ir a comisaría a poner una denuncia. Pero si la comisaría ¿el comisario está en complot con el dirigente de su pueblo ¿qué hace? Por eso quiero explicarle primero si sufro un abuso voy a comisaría a poner una denuncia esto es el procedimiento legal correspondiente a partir de la comisaría mi denuncia llegará hasta donde tiene que llegar en unas circunstancias normales bueno, si no circunstancias circunstancias anómalas como la que le escribe usted que el comisario y el y el teniente de alcaldes son amiguetes o lo que fuere no va a progresar se lo van a ahí se va a quedar entonces ¿qué hago yo? voy a estrellas superiores voy al gobernador al delegado de gobierno a denunciar lo que está pasando en la esfera más baja del poder así sucesivamente hasta el gobernador a los tribunales al defensor del pueblo y cuando el asunto sigue el abuso sigue apareciendo los abusos y no ocurre nada recurrir al derecho internacional lo que ha agotado los medios nacionales internos para para obtener un remedio a un problema que estoy siendo víctima entonces llega a la instancia internacional y se presenta la denuncia y resuelve la instancia internacional en ese caso completo sería el alto comisionado de Naciones Unidas por violación de derechos por violación de mis derechos recurrir ahí y resolverán lo malo que pasa aquí en Guinea Ecuatorial es que la gente no suele recurrir a más allá se queda con que el alcalde ha dicho y ya está el alcalde es el omnipotente y manda y corta y no es así hay que recurrir hay que subir hasta donde haga falta agotar todos los medios y yo le aseguro que siempre hay respuestas hay respuestas entonces me dices que en mi caso que yo he ido a todas las instancias incluido al defensor del pueblo tribunal supremo parlamento entonces eso me da derecho a poder ir a más porque mis alegaciones directamente han sido han llevado nombres y apellidos que ahora mismo uno de los el que dirige el pueblo no siendo el alcalde es Teodoro Prío de Serraco es más mi pueblo está dirigido por los abajos y yo quiero incitar a la gente son tus porque sean tus familiares no significa que lo que están haciendo es justo que te lo hagan o tienen derecho en hacerlo tienes que denunciarlo igualmente usted diría lo mismo ante las leyes a la denuncia que vienen de un familiar tiene menos repercusión que cualquier otro individuo del pueblo es que evidentemente el familiar está actuando con el respaldo de un régimen que dice que le protege ¿estamos de acuerdo? estamos de acuerdo si el familiar está abusando utilizando los resortes del estado el responsable final es el estado el estado debe parar y no le para aunque fuera su propio hijo siempre y cuando actúe bajo respaldo con respaldo del gobierno del estado ustedes se crean en el desamparo que es lo que el estado debe evitar el estado debe proteger a todos sus ciudadanos igual igualitariamente sin distinciones de ningún tipo entonces cuando el estado ya permite que un ciudadano se permite el lujo de abusar a otros porque es miembro de tal o es amigo de tal se crea una desigualdad que desampara a los demás sea quien sea tenemos que recoger todas sus denuncias que ha puesto en Guinea Ecuatorial todas y acudir al alto comisionado de Naciones Unidas yo he hecho he sufrido esto en Guinea Ecuatorial estos son los intentos que he hecho para conseguir un remedio y se me ha ignorado sí yo creo que esto me estaba acordando mientras os escuchaba del caso de de Baltasar Garzón ¿no? por ejemplo el juez este que después de tantas sentencias en contra aquí aquí en España incluso del Tribunal Supremo y de los jueces tal llevó su caso a las Naciones Unidas así mismo como está diciendo el señor Ibomo y al final le ha salido positivo o sea que le tienen que readmitir en todos los cargos que le todos los sitios donde le habían quitado o sea quiere decirse que puede pasar tiempo pero que la respuesta siempre 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 llega ¿no? el proceso suele ser largo ¿por qué? porque aquí se trata de que los tribunales de 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 Europa perdón internacionales no toman decisiones así gratuitamente se abren investigaciones muy serias a veces inclusive envían a gente en el país sin que el país lo sepa se puede enviar gente en el país a vivir la historia de ¿cómo se llama? en vivo y redactar informes ¿entiendes? en base a sus informes se edita sentencia pero antes de que le interrumpa porque quiero que me siga respondiendo pero estamos hablando de casos y estamos hablando de señores de a pie señores en el pueblo algunos no solo no carecen de la educación de la preparación de poder comunicar sus problemas viven de un miedo constante y una sociedad que les dicen tú no puedes hacer nada en esos casos dentro del estado confederado ¿hay una institución que pueda guiar y coger de la mano a esos señores para que lleguen esa información a ellos? porque todos no podemos ir a las altas autoridades muchos hasta nos dan miedo hablar con el comisario de la estación de policía ¿cómo llegamos hasta aquí dentro de un estado confederado? ¿cómo se llevarían casos de ese tipo? pues yo creo que es articulando yo entiendo que el estado tiene la obligación de poner al servicio de sus ciudadanos todos los todos los mecanismos que existen para proteger sus derechos debe ser obligado una cosa Chus dice que ha salido ganando en todo tiene todo todo ganado entonces ¿quién hace que se cumplan las sentencias en este país? exacto ¿quién en la presidencia me dio y no me dio esa propiedad? los jueces deben hacer que se cumpla a partir del momento que los jueces no hacen que se cumpla la sentencia es un cachondeo tiene usted derecho a que se cumpla una sentencia si usted tiene una sentencia judicial que no se ha cumplido algo falla el señor Teodoro Briones de Baco tiene más poder que el parlamento de Dinéa Ecuatorial que el Ministerio de Justicia la Corte Suprema que el juez del distrito de Luba la Audiencia Provincial de Luba la Delegación y Gobernación de Luba hay un señor que tiene todo ese poder y ahora yo quiero ver si tiene su poder es superior al presidente de la nación eso se va a costar de ellos lo que puedo asegurar es que por ejemplo hay mecanismos internacionales para parar estos cachondeos por ejemplo últimamente se están confiscando muchas cuentas de Dinéa Ecuatorial en el exterior muchos muchas las confiscaciones son para revolver lo lo extraído ilegalmente en Dinéa Ecuatorial lo que no se puede hacer es callarse y decir como ese señor tiene poder yo me callo si uno se calla pues no va a ir a ninguna parte entonces yo animo a la gente que denuncie y en la concentración las cosas que haríamos para que esas cosas no ocurran es tener informada a la gente todos los días de sus derechos y los medios que la misma federación va a poner para facilitarles esa tarea debe ser una función que haga el mismo gobierno federal ¿verdad? exigiendo a los estados miembros y de facto se podría hacer que hubiera un departamento del gobierno federal junto a la factura del estado de cada estado vigilando que no se ocurra que no se produzcan esas vitalidades no pero yo creo que con las constituciones cada estado de todo esto lo tendrá cubierto porque a veces se producen vacíos de poder y yo creo que es bueno ser más prácticos y en ese sentido lo que dice don Rafael utilizar los medios de comunicación radio televisión prensa escrita de forma tal que el ciudadano perciba esto de que su gobierno confederal está velando porque sus derechos no se han atropellado hay que informar continuamente permanentemente yo me acuerdo la información no va a estar de sobra me acuerdo hace muchos años atrás aquí en España la televisión no paraba de explicar a los ciudadanos la manera de comportarse en las ciudades la manera típica de comportarse si ves si ves a un señor que es torpe a la hora de aparcar no vengas tú y porque eres listillo aparcas y le quitas el puesto y hacían unos dibujitos y todo eso es eso que estamos comentando le estaban educando al pueblo español de cómo comportarse en la ciudad de manera que vas a comprar el pan o la cola del cine te cuelas te pones el primero y tal no piensa en los demás vete a la cola y cumple total y eso de manera como como si fueran caricaturas o dibujos animados lo explicaban al pueblo español entonces eso es lo que hay que hacer y eso lo tiene que hacer el gobierno eso es lo que he dicho yo anteriormente que el primer interesado porque la gente no está informada es el gobierno de Guinea Ecuatorial pues eso en la confederación lo vamos a hacer que los ciudadanos aunque sea campesino de tanto verlo en la televisión y en la radio y tal se va a enterar y sabrá que tienen los derechos y sabrá dónde acudir para que no sean violados esos derechos perdona la constitución está muy bien pero ese tocho lo tocan los expertos y los que lo necesitan y tal pero el día a día está claro debe saber el ciudadano que en su territorio va a haber una constitución que le rija todas estas cosas pues caben dentro de lo que de lo que podría ser una denuncia interna ¿no? del pueblo por ejemplo sería el pueblo Basacato del oeste lo primero que debería hubiera hecho Chus es denunciarlo a los tribunales de Basacato del oeste y Basacato del oeste tendría que tomar medidas en ese sentido porque no nos engañemos aquí sabemos que todos los todos los bubis tienen fincars por lo tanto el bubi sabe perfectamente dónde están las delimitaciones de todas esas fincas de sus familias y de dónde están situados por lo tanto ¿quién va a estar mejor preparado que el pueblo que es de Basacato del oeste dentro de la confederación para poder poner fin a este litigio entre entre los dos hermanos pues ellos en Basacato saben perfectamente dónde están las lindes dónde están quién le corresponde a cada a cada a cada uno y eso va a ocurrir así es el tema que nos lleva ¿no? porque estamos diciendo que estamos invadidos lo que mejor sabemos cómo hacer nuestras cosas y llevar nuestros en el territorio somos nosotros al final porque nadie va a saber dónde están las lindes de los terrenos en Basacato del oeste mejor que los de Basacato del oeste ellos lo saben qué familias son quién linda al lado del otro tal y son cosas que siempre han estado allí y se han estado resolviendo dentro de lo que era el lo poco lo poco que tenía el pueblo bubi entonces creo que eran los consejos de ancianos ¿no? me parece son los que al final derimían todo todo esto pero ahora como ya no existen lo que hay son ¿cómo se llama esto? como pegatinas pegatinas que ha puesto el gobierno ahí para para decir lo libre que es y qué bueno que es que participan todos ¿no? cuando en realidad siguen siendo de los suyos igual que es de los suyos a pesar de ser un bubi este alcalde de Basacato del oeste ¿no? que por mucho bubi que sea este tío es del otro lado está claro precisamente por eso precisamente por eso estoy diciendo que hay que tener muy en cuenta una cosa han sido más de 53 años de tiranía y hay mucha gente muchísima gente que ha nacido en esto y lo ha mamado así es muchos de nosotros han mamado esto muy bien ponerle se decide es que la ley es esta y confiar que funcionen así es un error garrafal van a seguir cometiendo los errores o los abusos que han cometido siempre por eso estoy a favor de que por ejemplo en la concentración aparte de que cada gobierno tenga su gobierno que el estado confederado también tenga un mecanismo de control de que se respeten las leyes de la confederación o sea si la confederación prohíbe discriminar que haya un departamento en cada estado parte que vigile que no se discrimine a nadie y que tenga autoridad para poner denuncias contra ese gobierno cuando se produzca alguna discriminación ¿entiendes? es importante porque si no como he dicho antes está tan arraigado esta fea costumbre de abusos la confederación no se va a enterar de lo que va a pasar nunca y en este panel queremos inventar a los ciudadanos de nuestros pueblos que ya a partir de ahora empiecen a hablar mira por ejemplo la Comunión Europea mira por ejemplo la Comunión Europea tiene control en cada país de la comunidad para que no se abusen las leyes europeas o sea cuando España realiza una acción que es contra la Unión Europea ¿quién creó la denuncia? ¿quién creó la denuncia de España? no en todos los estados es un mecanismo de la Unión Europea que está ahí vigilando que las leyes españolas no pichoteen las leyes europeas audiencias de la TV han oído el estado confederal será el más adecuado y el donio para defender sus derechos exacto y sobre todo para que tenga voz que dentro de su pueblo se sienta uno más que no se vea atropellado distorsionado coaccionado violentado porque muchos de esos casos hacen que el ciudadano tienda a cometer delitos que no hubiera cometido en situaciones normales y de derecho Pelé abogue por su libertad quite ya el bozal no permite que le pongan un bozal y hable divulgue acuse aquí en TV tiene donde poder hacer sus quejas nombres y apellidos y nosotros lo vamos a divulgar y los señores de la audiencia quisieran decir algo más antes de terminar para que nuestros audientes sepan que el estado confederado es el estado para las naciones los pueblos que componen la línea ecuatorial yo solo animar a la gente a que de verdad denuncien denuncien y denuncien hasta el último hasta la última instancia de la línea ecuatorial y después de ahí si no hay remedio ir a las más altas internacionales siempre hay remedio hay mecanismos hoy en día internacionales para que te devuelvan lo que te han quitado en línea ecuatorial todas esas cuentas bancarias que están confiscando en línea ecuatorial es para pagar muchos atropellos que se están cometiendo en línea ecuatorial no callen diciendo aquí no se paga nunca se devuelve a la gente lo que se le ha quitado está ocurriendo aquí en Inglaterra hay más de 80 y pico cuentas bancarias que han sido confiscadas en línea ecuatorial 80 y pico cuentas bancarias señor bueno eso ya será el programa que vamos a seguir dándoles información señor Alcoca quisiera despedirse que nos dice y después será señor por favor bueno yo para despedirme voy a aprovechar este escenario que me brinda Edia TV para felicitar a todos los que somos miembros integrantes de esta opción que libremente hemos por la cual hemos optado un feliz año nuevo 2022 y que nos armemos de valor para para ir haciendo realidad nuestros propósitos que asisten señor se despide de la audiencia bueno en primer lugar pues eso pues quería felicitar estas fiestas y que este año 22 pues sea el propicio para para todo lo que se haga realidad todo lo que hemos comenzado esperemos que este 22 sea el año realmente de la respuesta y quería tranquilizar también a los ciudadanos bobes porque en vez viendo estas cositas de algunos de estos tontos útiles que no tienen otro no se les puede llamar de otra manera que son tontos útiles se pueda llegar a pensar que nosotros también vamos a tener la misma quiero decirles que no que esto no pasaría en en un estado bobe no pasaría esto y si pasa que aquí todos somos de un padre y de una madre si pasa lo que sí hay que tener claro es que habrá instituciones por donde uno podrá ir a que le resarzan el entuerto que le hayan aliado cualquiera desde gente de poder hasta lo más bajo pero habrá la manera de que el ciudadano pueda ir a protestar a denunciar etcétera etcétera quiero que se queden los ciudadanos bober con esto y que esto del amiguismo el enchufismo y todo esto hay que acabar con ello hay que acabar con ello y sabemos muchos que alrededor nuestros están estos individuos que cuando no son alcaldes le llaman antena es decir que vaya captando todo lo que vaya pillando vaya pillando por ahí últimamente ya hay hasta presidente de la asociación de vecinos o sea que al final te tienen escrutado hasta no se sabe dónde ya porque si la asociación de vecinos te va a estar vigilando pues dónde vas a estar entonces no me extrañan los silencios los silencios la gente que de basacato del oeste seguramente están viendo esto como un abuso ellos también igualmente pero dónde dónde vas a hablar dónde vas a dar apoyo si estarás rodeado de antenas de por todas partes cualquier cosa que te digas al final vas a ser tú el que pague el pato así que yo quiero tranquilizarles en este sentido para que tengan claro que en un estado bové esto no llegaría a estas a estas consecuencias a pesar de haber tenido siempre este problema de las lindes de las fincas pero bien estructurado un estado no tiene por qué tener estas estas cuestiones así que muchas gracias y nos vemos nos seguimos viendo aquí en Eria TV en las nuestras siguientes apariciones que serán muchas gracias señor de coca gracias señor de OPE y gracias señor de nuevo y dejamos saber a todos en todos estos pueblos en el territorio nacional existe un Teodoro brillones evaco señores no se dejen intimidad y por y por él y por todos alrededor las presidentas las delegadas las vice alcaldesas y demás en su momento habrán nombres y apellidos los tengo los puedo dar y puedo demostrarlos usted haga lo mismo denuncie hágase cargo de su soberanía tiene derechos no se deje pisotear muchísimas gracias a la audiencia hoy 2 de enero de 2022 decimos gracias por estar aquí y esperamos verlos muy pronto de nuevo muy bien venga adiós gracias